En medio de una torrencial lluvia que está cayendo en el distrito de Zapallán, en la ciudad de Huancayo, se observa como un gallo muy valiente desafía a la naturaleza quedándose al centro del patio, mientras sus gallinas se pusieron a buen recaudo y se asombraron en su corral que ustedes están observando al fondo. Realmente esta actitud del gallo me ha sorprendido. El gallo quizás quiere demostrar a sus gallinas su valentía, aunque al parecer fue sorprendido por la lluvia que cayó de un momento a otro. Ustedes pueden observar al gallo que ni se inmuta ante el fuerte sonido del reláfago. Realmente es algo especial que me ha sucedido y quería compartir con todos ustedes, estimados amigos.